Eso, ya tengo conectado desde el bufete de abogados de Gallardo Loffer, pues al abogado Jesús Novo. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido, doctor. Muy bien, ¿cómo estás Alexander? Muchas gracias. Feliz 2021, creo que no habíamos hablado este año, ¿no? Yo creo que no, creo que desde el año pasado no hemos hablado. Óigame, doctor, ¿cómo está todo? ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Cómo comenzó el año? Bueno, definitivamente yo no me puedo quejar. Yo sé que no es lo mismo para todo el mundo. Hay muchas personas que han tenido problemas, pero afortunadamente nosotros estamos bien, mi familia está bien. Y la firma, bueno, la firma tampoco nos podemos quejar, nos está yendo muy bien también. Pues mucho trabajo, la gente llama, la gente pide ayuda a los abogados de Gallardo, a los profesionales. Entonces, definitivamente tenemos muchísimas personas, tenemos muchísimos clientes, mucha gente que viene que ve tu programa y nos llaman y afortunadamente les damos el servicio que necesitan. O sea, definitivamente tú haces una gran labor para nosotros y te lo agradecemos. Gracias, gracias, doctor. Quería preguntarle a usted sobre un caso en el que nos hemos visto envuelto, lamentablemente, porque una persona inescrupulosa estuvo recaudando dinero para una necesidad de una niña con cáncer en Cuba. Utilizó el programa, utilizó la plataforma y recién nos enteramos que el dinero nunca llegó a su destino, amén de haber utilizado plataformas que tienen protección federal como GoFundMe. ¿Cómo se puede proceder con esto, doctor Gallardo? Bueno, hay varias personas que tienen lo que se llama salving legal para ponerle una demanda. Para empezar, todas las personas que contribuyeron le pueden pedir que le devuelva ese dinero que ellos contribuyeron. Además, la madre de la niña, que de cierta forma era la persona que iba a administrar el dinero, bueno, pues la persona que estaba haciendo la recogida era, de cierta forma, un videocomiso de esa señora. Por lo tanto, tenía obligaciones con ella también financieras. Esa señora, por supuesto, ella está en Cuba, tendría que contratar a alguien aquí en los Estados Unidos que actúe por ella. Le puede poner una demanda a la persona que hizo el GoFundMe si no le dio el dinero. Bueno, sabemos que no le podría haber dado todo el dinero porque en Cuba hay restricciones de lo que se le puede enviar y eso. Pero tengo entendido que ella también había prometido tramitar una visa, tratar de que la niña viniera con una visa humanitaria y nada de eso sucedió. Por supuesto, si la niña venía, pues entonces ya sí aquí podía usar el dinero, ya fuera para la operación que necesitaba, para el tratamiento, quizás para la estadía donde iba a estar. Sin embargo, tengo entendido que nada de eso sucedió. Nada sucedió. Exacto. Ella, bueno, esta persona, si estas alegaciones se prueban y a la larga usó el dinero para sus propios intereses, obviamente va a estar el problema. Como tú decías, GoFundMe es una plataforma que se ríe por leyes federales. El SEC de cierta forma controla cierta parte de las donaciones que se hacen a través de todo esto crowdfunding, ya sea GoFundMe, también es otra Indiegogo y otras más. Con quien es de estas, bueno, esto está regido por leyes federales. O sea, mi consejo para esta señora es que, bueno, que trate de devolver dinero. Creo que ha comenzado, ha intentado devolverse dinero. Me parece que tiene que hacer una acción político más convincente, que sea más contundente. Algo que la gente vea que está devolviendo dinero de verdad todo lo que colectó, no solamente una parte. Pero igual todo el mundo, según entiendo lo que usted me dice, doctor Novo, todo el mundo que donó podría también demandarle a ella por estafa. O sea, ¿por qué razón? La ley de estafa en el estado de la Florida es bastante flexible. Por ejemplo, no solamente la persona tiene que robarse algo, solamente con haber intentado robar. No se considera un crimen de intento, sino se considera un crimen consumado. Por lo tanto, o sea, si las personas que hicieron donaciones ahora consideran que se les estafó, por supuesto, esta persona podría tener problemas criminales, no solamente civiles. Podría tener hasta problemas criminales. De nuevo, si lo devuelve todo, bueno, ya quizás eso sería un borrón y cuenta nuevo. A todo dependería de lo que quisiera hacer la fiscalía, si la fiscalía quiere tomarlo en cuenta o no. Pero eso sería bueno aclararlo. En caso de que ella devuelva todo el dinero, que ya salió un video, ahora se los pongo, en donde ella está devolviendo 5 mil dólares, pero no es todo el dinero. Mi pregunta es esta. Aunque ella devuelva todo, la fiscalía decide proceder por la estafa, por el engaño. Igualmente hay caso, doctor. Definitivamente. Si la fiscalía decide proceder, a pesar de que lo devuelva todo hasta el último centavo, como te decía, la ley de la Florida en cuanto al robo, en cuanto a la estafa es bien flexible y solamente se necesita que se demuestre que esta persona tenía intenciones, como te decía, de estafar. Ni siquiera tiene que probarse que estafó como tal. Solamente con el hecho de que tenía intención de que hizo algo para estafar, ya es suficiente, aunque devuelve el dinero. Como te digo, todos van a aprender de lo que quieren hacer los fiscales. No sé si van a tener interés en tomar un caso así, pero definitivamente, o sea, tienen la posibilidad de estar ahí, de que sea un caso criminal, de que se considere un caso en el cual penal pueda esta persona enfrentar cargos criminales. Ustedes en las oficinas de Gallardo también toman casos criminales que necesitan defensa, ¿verdad, doctor? ¿Cómo no? Nosotros tomamos casos criminales, o sea, de personas que están acusadas también. Y esto es muy importante porque mucha gente a veces no lo sabe. Tomamos casos en el cual abocamos por las víctimas. O sea, hay víctimas que se sienten que la fiscalía no lo está tratando de una forma justa y necesitan a alguien que vea, que vele por sus intereses. Nosotros hacemos eso también y tenemos varios casos así. Muy bien. Y si los damnificados, los que fueron estafados, que su dinero ha sido utilizado en otras cosas, quieren que ustedes lo representen para que les devuelvan el dinero, ¿ustedes podrían hacerlo? Definitivamente. Solamente con darnos una llamada, como tú sabes, la primera consulta es gratis, así que nos pueden llamar y yo mismo lo voy a tomar la consulta, así que veremos dependiendo de cada caso, si es que hay un caso que se puede proceder o no. Gracias, doctor. Un placer siempre contar con ustedes y sus consejos. El placer es mío, Alexander. Muchas gracias. Feliz tarde. Llame a Gallardo, que es lo mejor que hay. Llama a Gallardo, que es lo mejor que hay. No hay nada grabado, llama a Gallardo tu abogado.